Los saluda Luis Carlos Murillo para una píldora de ginecología y obstetricia. El día de hoy, sobre interpretación de pruebas para diagnóstico de hepatitis B. Cuando hay una enfermedad infecciosa, pueden haber tres escenarios. El primero, curación sin evidencia de la enfermedad. El segundo, curación pero con evidencia de que hay persistencia de la enfermedad, aunque no haya actividad de la misma. Y el tercero, persistencia con actividad de la enfermedad. En un artículo de revisión o un libro de texto como este, generalmente encuentra unos cuadros como estos. Que usted se aprende de memoria para el examen, pero al siguiente día ya no recuerda cómo interpretarlo. En hepatitis B, los anticuerpos contra el core identifican el contacto del individuo con el virus de la hepatitis B. Los anticuerpos totales implican contacto alguna vez en la vida. Y la IgM, contacto reciente con el virus. El antígeno de superficie implica persistencia de la condición y se define como crónica cuando pasan más de seis meses con positividad del mismo, pero no implica actividad de la enfermedad. El antígeno E implica actividad de la infección. Los anticuerpos contra el antígeno E significan control de la actividad de la infección por el sistema inmune. Los anticuerpos contra el antígeno de superficie implican inmunidad permanente. Están presentes en la infección natural cuando hubo curación. Y en la vacunación. Se considera que una respuesta adecuada de anticuerpos ante la vacunación es la que supera las 10.000 unidades por mililitro. También se puede determinar la carga viral. Las decisiones de tratamiento se basan en el estado clínico, la presencia de antígeno E, la carga viral y el nivel de transaminazas. Para el tamizaje de embarazadas se utiliza el antígeno de superficie. La principal medida para la prevención de la transmisión primatal de hepatitis B es la aplicación al recién nacido de la vacuna que es universal y de inmunoglobulina contra hepatitis B en aquellos hijos de madre que son antígeno de superficie positivo. Dentro de las 12 horas siguientes al nacimiento de los hijos de madre con antígeno de superficie positivo independiente de la actividad de la infección. Esta medida reduce en 90% la probabilidad de infección perinatal. La diferencia de lo que sucede en VIH, la supresión de la lactancia y la vía del parto no tienen ninguna implicación en la transmisión perinatal de hepatitis B. Hasta aquí la píldora de hoy. Nos vemos pronto.